y lo que vendría siendo la zona segura a ver si lo logra contactar pero no papá venga que no para eso ahí lo está buscando otro 3% de 0% que lo puede suminar guampa y el que echa menos 500 papi chupapi al piso siéntese señora papá le dicen down 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 lo que os pega están fulminando a pain wow que lleva una ventaja considerable ante un peño tanto me la copa para freno en seco da un puro menos 500 pese a ver a ese sí que me transmita el rollo puro menos 500 todas las alas se puede porque del inicio le diles de mister tucán dile que entra discord y muestre la pantalla jugando y pegando los mismos lo que pego o que tome una captura porque está pegando todo el menos 500 todos los tipos no falla ninguno oye tucán revisa tu parte porque todo es menos 500 es lento tiene la misma config de si vamos a llamarle esto lento y pega menos 500 lento y pega menos clientes no es muy difícil mira otra vez vez todos los tiros no suena normalmente eso cuando tienes un a lo cual algo que alteres los archivos de la carpeta hay que modificar el disparo siempre pasa que ya te va a investigar todo no suena ni un tiro ni uno ese tampoco sonó piste ni uno ahí tampoco sonó por qué no suena porque tala una miércoles nada no suena no suena no suenan los tiros no le suena ni uno no le suena ni un tiro ese crack amigo ni un tiro le suena por qué no suena por qué no está el paquete de sonidos eso viene con el juego no no tienen que revisarlo y mister steven tiene que revisarle su dispositivo transmita esa fue la condición si tiene curiosidad en algún integrante lo puedes así como yo exijo ahora mismo que eso pase ya me pasó con pop light le dijimos es hacker no me quisieron creer tres duritos después real g lo sacaron del clan este men está jugando mismo que ya yo he visto ya el jailbreak famoso ese a mí no me van a venir con cuentos ni nada tiene que transmitir su juego no me importa si perdí la sala tiene que estar con la seguridad que es verdad y no me importa nada no me importa en su pita ni me importa su lloradera ni nada la escopeta no suena ni un tiro en toda la sala suena es imposible que eso pase no con una aquí se va moviendo me acabaron de decir en discote influencer que sí confirmado que sí trae algo me dijeron que le pegara puñitos sin arma ahorita vamos a hacer eso bueno vamos a ver aquí viene el avance que está poniendo esto vamos a ver vamos a ver lo voy a revisar porque no quiero galleras no quiero galleras quién es el que sabe de los programistas para detectarlo quién sabe no suena los disparos silenciador tenía silenciador con mp sí 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 no todo venía él tiene una versión diferente a la normal él viene se mete a los archivos del juego y cambió en esta data cuando tú cambias el meta data hace de que vaya a la cabeza si se abre la mira y todo pero aún así tiene como un 90% de disparo a la cabeza y deberías de decirle que transmita pantalla y todo no mira si le cuento tíos o sea si le pega a los poños mira no pero igual necesito que transmita pantalla y que le revisen ustedes el dispositivo ya le decía a Mr. Tucán dale bueno yo ya va espérate espérate salir al log aquí estamos quién es vale transmite la pantalla allí voy bro muestra la pantalla que te van a decir allí que es lo que tienes vale a ver dígame para yo aprender cómo es el rollo primero métete no te veo yo no te veo pero es que se apaga yo no lo veo pero no pueden ver otra misión algo así si no usted no puede si no se buguea eso es porque tiene problemas estás viendo ya se apagó entonces yo no me meto pero no 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 es por las pc déjame confirmó porque donde yo sé si uno tiene jailbreak puede afectar cuando transmite pantalla no se ve en el disco hasta donde yo se va a más no te estamos damos todo simple no no te estamos dando por hecho que sea pero ten en cuenta que la ciudad en ningún momento podía haber nada métete lo que me ajuste métete primero primero muestra todo todo lo que tenés en el escritorio en donde no no salte del juego salte del juego el juego ya no importa ajá muestra todo lo de la pantalla principal mira bro no tengo nada que quieres que busquen los juegos metete en el buscador ahí te busco pone sidia c espera hay nada ok no tienes nada ok no tienes ajustes que busco baja poco a poco baja 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 más aparentemente selica no tiene nada vale la hora de revisar el mira si quieren ver mira lo tengo la aquí 15.2 sí aparentemente en sí selica no puede pero como yo sé que él era el que estaba jugando entra ahora así transmitiendo pantalla y pega y puede trans jugar y transmitir pantalla ahora mismo yo te puedo transmitir de otro teléfono tiene un por ciento de batería ponlo a cargar a la está cargando le estamos por una una salita a cuatro ronditas transmitiendo para que sea lo mismo vale rapidito te parece si vale simplemente es eso que te vuelva a invitar el vale la idea vale la idea me escuchas enseñar reciente enseñar reciente enseñar reciente no me parece que te metan que te metan lo invitan no 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 enseñar reciente enseñar reciente enseñar reciente enseñar reciente en una partida que te salen los jugadores que recién estás como que reciente a la otra la invitación toca al 2 te vas a invitar amigos como que reciente toca como si vas a invitar no sabes que reciente no no en tecón con la que ha jugado recientemente prefiero en la parte de abajo de invitación si yo cabrón muchas coincidencias y por qué ajá vale vale está bien ahora si porque y por qué tiene envidia que yo pego tanto o que no no es aquí nadie te tiene envidia primero principal aquí nadie te tiene envidia espérate espérate un momento no uses palabras mayores y no te desvíes el tema al hate ni nada si usted no tiene nada que perder usted no diga nada yo me hago convento también y quedamos a saber cómo sabes yo a ti no te conozco no importa si tú te diste con tu tío o con tu abuela o con tu sobrino no sé para qué te voy a transmitir no entonces si usted no me transmite a mí y hace aunque sea en dos en dos salas lo mismo y ya te mostré todo el teléfono y por qué está recientemente no está recientemente tu partida no el teléfono mira y por qué se sale se salió por qué se sale y esa me dice se sale por qué se sale uy cuánta gente uy no 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 por qué se sale por qué si simplemente le estoy diciendo que juegue dos rotas y que me transmita pantalla haciendo lo mismo tiene un dispositivo descargado recién el emulador el juego y todo Steven préstame atención a tu integrante mira tú sabes que yo voy con el legal te lo estoy diciendo que si tú tienes algún problema o algo puedes hacer lo mismo lo que yo desde mi perspectiva ningún tiro me estás entendiendo ninguno en todos los pvp que he visto de ese jugador los seis tiros que pegó a la cabeza ninguno sonaron Mr. Steven tengo la grabación todo no sonaba entonces le estoy diciendo a tu integrante que por favor yo no lo conozco nada y no estoy juzgándole ni nada pero que me saque de dudas le digo que me transmita entonces me está transmitiendo le digo que la partida reciente tampoco me muestra que me dice que recién reinició el dispositivo entonces le digo para que reinice y me dice no porque yo no entonces le digo vale no pasa nada vamos a meterte en una partida tú transmitiendo pantalla cuatro rondas no te estoy diciendo que vaya a contar nada si muestras que pegas y que juegas normal sin ningún tipo de problema me está entendiendo me dice que no que le tenía envidia y tal y se sale de la partida ¿qué pasa a eso? si estamos intentando dejar claro que estamos buscando un tema justo ¿me está entendiendo? en un momento estoy sacando algo de odio ni tengo nada si yo pierdo Steven pierdo pero tienen que estar las cosas claras si tú tienes una duda de mí o quiere que te transmita usted mismo puede entrar en mi PC y puede revisar lo que usted quiera pero tienes que pegar igual ¿me entiendes? porque la misma confiera lo mismo lo que pasó con Tokio y lo que ya vimos ¿me entiendes? yo no tengo un sistema anti-hacks contra mobile pero podemos usar la parte visual ¿me explico? juega con tu cuenta y haz lo mismo una partida cuatro rondas que tú no me quieras que ya yo perdí no pasa nada pero al menos demuestra de que es así pero ¿por qué te pones a la defensiva? ¿me explico? tu jugador se pone muy a la defensiva hay que hablar parce pues yo no sé yo la verdad no hablado con él porque no he tenido la oportunidad en el momento de hecho yo le iba a poner a que transmitiera la pantalla pero vino de voz se transmitió no sé que te mostró no me mostró nada no me mostró nada cero cuando le dije para transmitir e irse y decir no ya yo transmití no mostró nada cuando te lo que demuestre la prueba irrefutable de que realmente es no quiere transmitir la pantalla ¿me estás entendiendo? parce pero es que eso varía muchísimo porque o sea puede que en el momento él haya pegado muy bien pero ¿qué tal por un caso X en el momento no pegue? vale pero pero vamos a ver si no suena vale pero no pegas imagínate pero yo voy a ver la caja de sonidos disparate 6 veces 7 veces que al menos suene ¿me estás entendiendo? ¿por qué va a cambiar si en una ronda en una salentina tú como jugador casi ningún tiro te sonaba todos tenían silenciado las armas pues ¿me entiendes? tiene que ser lo transparente Steven si ya yo te dije ¿tienes alguna duda con mi jugador? revíselo como si te tarda media hora ¿me entiendes? estamos intentando crear algo revisar pero es que yo no sé revisar pero no te preocupes el tema es que yo sí tengo gente que sí sabe ¿me entiendes? y lo de los puños ¿para qué servía? porque hay un cierto archivo específico no para todo que el daño no ¿me estás entendiendo? estoy viendo aquí la repetición momentico del directo va a verlo del disparo a ver momentico dame un segundo que da igual si me pones que ya yo perdí da igual Steven no te estoy diciendo que me repita la ronda no, no, no ya te digo no me importa estoy repitiendo en mi directo para escuchar el tema de los disparos que me estás diciendo vale, vale tú velo con tu propio es que mi mi perspectiva cero dame un segundo dame un segundo parce, pues a mí me suenan o sea, en mi directo disparos todo lo de todas las rondas mano, pues el que me está diciendo el más importante el último no, no, no todos no, no de lo de la MP no lo de la escopeta la MP olvídate escopeta sí escopeta va a transmitir pantalla yo también estoy transmitiendo pantalla dale dale ok el de la escopeta sí puro de escopeta no, busca, busca busca todas las rondas busca todas las rondas y que dé el último tiro eso es una fracción de segundo este, este este, este este tiro este tiro este tiro cuando a ver este tiro a ver claro que ese tiro lo pegó lo adelantó un poquitico y adelántalo y después lo atrasas cuando ya del ahí acabo de sonar el disparo ajá, dale dale otro más cuando lo pegue sonó vale si sonó ese otro listo ese sonó no sí listo sonó a ver otro de mi perspectiva no suenan no entiendo por qué parce no entiendo por eso te digo no, no pero una cosa está clara pero sabes que también deberías tú decir a la gente no, ese también sonó pape escúchale sí, lo vi lo vi a ver mira viste ese tiro ¿no? como lo pegó sí mira la caja de daño no, pero fíjate pero tú lo estás viendo da mucho de que hablar desde esa perspectiva da mucho de que hablar pero se puede pegar o sea, es posible no, por eso pero vale desde allí ya yo digo oye, cuidado me estás entendiendo y luego no me suena la caja de disparos a mí yo automáticamente te digo oye, revísame ¿qué más le costaba a él simplemente entrar a jugar esas cuatro rondas Steven? ¿qué es difícil? marica, no es difícil pero pues vos me estás diciendo el tema de los disparos primero no, no, no pero primero es que yo tengo que ir descartando ¿entiendes? yo tengo que ir vale esto no es esto tampoco es porque es que no existe una cosa tú existen tantas cosas no puedo obligar a él que haga cosas que no a los míos sí yo me pongo las mismas posiciones si tú necesitas que te transmitan que lo hagan directo transmitiéndote automáticamente no, pero yo sí busco no, porque es que estamos buscando algo que sea justo ¿no? aquí hay sin nombres sin amistades sin nada o sea a mí me pareció me pareció raro ojo yo lo estoy dando que sí pero no no quise porque me parece es una pérdida de tiempo a lo bien o sea no es como que que me impresionan mucho algunos disparos que pegó y todo pero ya ¿por qué? así porque yo no tengo argumentos para acusar a alguien de hack o sea simplemente porque pego unos tiros extraños yo no le pongo hey sos hacker vale argumentos válidos espérate pero sí vale pero te pongo en contexto yo esto lo hago porque te acuerdas lo que había pasado ya anterior con los demás que se cayeron por hacks y todo esto yo creo que esto no vuelva a pasar entonces si quiero evitar algo si quiero evitar algo apenas yo veo algo raro tengo que ir a por ello entonces yo te digo oye mira transmite un p*** en la pantalla juégate una ronda y pega pégale al pecho da igual no te estoy diciendo que me descuentes ni que se repita pantalla o sea que se vea el juego normal y que pegue normal y que juegue normal normalito le voy a pedir el favor de que lo haga pero que juegue contra un integrante de mi clan sin problema con quien tú quieras que juegue pero que le juegue al rush y tampoco se va a quedar allí que le juegue a presión si 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 me entiendes que le juegue a la presión ponle si quieres a eric ponle a eric que es un bueno porque yo te estoy poniendo mira quien para ti es tu mejor jugador de mobile o quien tú consideras que tiene mucho nivel no puedo ponerlo con alguien de p*** con alguien de pc podríamos ponerlo contra juanfer podríamos ponerlo contra o contra que juegue contra vos a ver que tal y que transmita que te parece y como yo voy a ver si estoy jugando no entiendo quien lo va a ver no lo transmitimos aquí en directo o sea vemos todos el directo los espectadores van a ver los espectadores van a ver los espectadores y podemos volver a repetir el directo yo voy a transmitir todo te va a transmitir en la pantalla si el va a transmitir la pantalla y vamos a transmitir en directo y que juegue contra vos dale 4 rondas dale sin miedo sin miedo pero que transmita la pantalla y que tenga alguno de mi clan allí pásame un discord pásame un discord y te voy a mandar tres tú tienes mi discord tú tienes mi discord pásame lo pasa no es que no sé cuál es no no lo tengo vale entonces vamos descartando lo de los puños ya descartado lo del sonido de las armas descartado ya falta lo último y listo vale sí sí que transmite que estén dos de mi clan viendo allí sin problema que van a ser dos dale paseo uy amigos me va a matar es que yo también le estoy jugando con skeller y así no se vale me entiendo porque me curo si yo me curo con skeller lógicamente voy a tener más ventaja pero yo nada más quiero que la gente vea los tiros no me importa ganar o perder este cochino lo que quiero demostrar es que sea legal y que la gente pegue que pegue como pegó me estás entendiendo ya está primera buena buena esos tiros quiero que me diga que sean legales tome su like te dan lo que no me importa nada vamos allá ahí andamos ratón rendimiento voy a subirlo un poquito porque tengo muy poca sensi ダ terrorist dad her me me a la me me sin ¡Suscríbete al canal! 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 Ustedes pueden ver mi directo, yo no lo puedo ver. Ustedes me están viendo en directo. Una pregunta, ¿ustedes me pueden ver en directo? Sí. Yo de alguna razón no puedo verme a mí mismo. Yo sí, yo sí lo estoy viendo. Yo no me puedo. ¿Por qué bus se anda congelando a veces? Yo no me puedo ver a mí mismo, me voy a ver con mi propia... Ahora sí, ya me estoy viendo. No estoy. Pero ¿qué más les da? Le estoy diciendo que transmita las cuatro rondas que yo me he dicho papi con él. ¿Me estás entendiendo? ¿Qué más da? Yo de Tim le diera otra vez contra Pai, para ver si así le aguanta. Pero bueno. No, pero conmigo. Yo sin miedo, yo sin miedo le juego. Ese no me gana porque ese no me gana. ¿Me estás entendiendo? No me... transmitiendo no me gana. No me gana transmitiendo. Y si no se mete, tengo razón. Y no hay manera. No hay manera. No hay manera. No, es que si a mí no me transmite la pantalla y a mí no me gana, que yo soy malo en PVP. Pero malo. No soy una persona que sea, ni tengo programas, ni tengo nada. Legal. Juego legal, legal, legal. Cuatro rondas. Si no me ponen las cuatro rondas es hacker y ya está. Porque nadie tiene por qué temerle a la verdad. ¿Qué más les da? Cuatro rondas. Te saco clips, te subo a TikTok y me hago viral. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Quién está temiendo aquí? A mí no me vengan con lloraderas. Lloraderas son ellos que no quieren aceptar lo que yo estoy viendo. A mí no me juega hacker. En mi canal no entra más hacker. Ya yo lo dije. Y si no me juega a mí, que soy bien manco, se acabó esto. Sí que les pido eso, pero dan por hecho que son hacker y dan asco. Y ya está. Si a mí no se me metan y no se me meten la sala y no lo dejan compartir con mis dos integrantes, que vean la transmisión y no juega, ¿qué más da? Que tiene que perder cuatro rondas. Lloro ninguna. Bueno, yo estoy yendo porque la mayoría igual defendían cada capa y espada a este de Tokio y al señor humilde. ¿Y qué resultó con el tiempo? Es que a mí no me la pega mal hoja, que yo estoy diciendo que se acabaron los programas. Ah, está Insanity, transmite pantalla y vuelve a hacerlo. ¿Me está entendiendo? Ya está. Primero, primero, el principal, el hombre tenía otro dispositivo porque tenía un por ciento. El dispositivo está recién prendido. Segundo, no era el mismo dispositivo. Tercero, no era el mismo Free Fire porque lo tenía cerrado. Dijo, no, yo cerré el Free Fire. ¿Qué? ¿Por qué cerras el Free Fire? Lo puedes minimizar, pero cerrar no tiene sentido. Entonces, le estoy diciendo. Entra. Pain se me toca conmigo. 7-0. Es que están enfrentándose al mejor de mi clan en el que le puedo llamar uno de los mejores. Mejor. Pain no tiene mucho nivel. Ya me pasó. Steph 2.0. Tenía razón, tenía razón, tenía razón. No quería. Si ese men no transmite las cuatro rondas, es hacker. Es hacker, es hacker, es hacker, es hacker, hacker, hacker. Yo no tengo config y no soy de PvP y estoy seguro de que no pierdo. Pero tiene que jugar él y tiene que jugar él y tiene que transmitir él su pantalla. Ya está. Yo no soy un jugador de PvP. Aquí estoy esperando. De hecho, si te diste cuenta, cuando el man le dijiste que transmitiera, como que se puso nervioso. Se puso nervioso, empezó a sacar excusas, empezó a salirse, que le tenía yo envidia. ¿Quién te conoce? ¿De dónde saliste tú? Es que yo no... El man está... Envidia, envidia. Yo me quedé como... ¿Qué? Que envidia de... Envidia. Oye, ¿qué sale cada personaje por ahí? Es que me quedo... De hecho, el man estaba como tranquilo al principio y luego que lo empezaron a revisar. Se puso todo loco, ¿no? Como que empezó a decir... Se puso tan nervioso, se empezó a... Sí, porque están atrapadas. Tú y me dice, transmite de pantalla. Vamos, revisa. Entre. Haga lo que usted quiera. Eso sí. O sea, yo vi que tenía las repeticiones activadas y por lo general... Es la lógica en lógica de alguien que sabe que es algo importante, debe de tener repetición guardada. O debe de tener algo guardado. Porque... Si usted no grabar, graben, siempre graben todo, siempre... Por lógica, si alguien va a algún directo, graba o por lo menos ahora que está lo de Free Fire, que deja la repetición, lo debe de tener. Selly. Dime. ¿Quién fue? ¿Qué pasó? El men es hacker. Salió con otro dispositivo, salió con otro teléfono, salió con otras cosas, salió con otro teléfono... O sea, un montón de cuentos, crack, lo atrapamos. Y le estoy diciendo que juegue contra mí cuatro rondas, que yo soy un crack, que no tengo miedo. Mira que no soy un jugador excelente, no soy un jugador normal. Juego Free Fire, mejor que muchos lo soy, eso está claro. Pero... Pero... Ese talento no es... Porque yo me ha puesto todo lo que yo sé, que eso no es real. Esta... Esta... No es real. No es real. No es real. Y no le tengo ningún tipo de miedo ni nada. No es real. Pero... O sea... O sea, el man cuando lo fueron a revisar, ¿ya tenía otro teléfono o como...? Si. Una batería. Una batería un por ciento... Un por ciento de batería, no tenía la... La... no tenía nada un dispositivo diferente revise menos un dispositivo con no que no puedo transmitir no que no que me tienen envidia y se salió cuando le dijimos transmite se salió estable cuando te estamos revisando que le gusta afirma que eso es verdad se dice lo que dice diciendo que no sabía que de presión de hecho no existe cuenta sílica pero cuando tengo una batería no empezó a cargar después hija como si recién hubiera aprendido y es hackeo y lo volvió a aprender yo estoy viendo ahorita el directo desde la perspectiva de mente de steven y en ningún te estoy viendo que mix de rojo con amarillo al igual como lo estaba dando contigo esa s no es él ese es un bote es un bote también está cuatro rondas los 7 4 0 se lo dejo y 4 0 porque lo sentí suave y eso que no tenía sencilla de cuántas entre con 500 dpi que un pvp se juega con más de p y usted sabe muy bien con 500 y le gané imagínate tenía es que leer lógicamente pero ese no es ese no pues no es la misma persona no el mismo juego no es yo lo sentí tan mal open es un bot me está entendiendo open se ha vuelto el bot más grande del clan pero ese men no trae ese nivel no lo trae 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 no lo es cierto no es cierto no es cierto y no es cierto y ha puesto todo no es si esto no es cierto no es cierto ese jugador no es ese jugador no es cierto no es cierto para nada a mí ya estoy cansado de tantos hackers que cochinada que pereza con la gente si ustedes son hackers no participen apuesta en el pvp de crack pereza uy no si yo te digo a ti transmite mi pantalla y tú no me transmite ya tú me estás afirmando que ya tú y que envidia envidia en conoces y bueno todo jugador competitivo tiene que estar acostumbrado a que eso no transmite de pantalla eso no claro papi papi le dije mira el mismo me dijo pásame el blanco me está entendiendo siento de pc todavía es que no van estoy viendo la repetición no dan y por rojo con amarillo estoy buscando la parte donde de rojo con amarillo combinado y por lo general siempre va a dar chipoteado un momento es reja que la gente que entró aquí maniado bueno es hacker es hacker es hacker es hacker es hacker estoy segurísimo que es hacker reja que reprogramero reprogramero pero nivel dios supremo si supremo lo limpo vamos y de que me gané yo ni lo recuerdo ni sé quién es es hacker si a mí no me demuestra que es eso si me estoy ofreciendo yo para el pvp yo yo que ti extreme estoy de 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 caster contigo me entiendes killer de caster yo no tengo jugando nada no he jugado nada desde antiguo vengo de clasificatoria casi nunca juego pvp y le digo un pv pero insano que representa un clan que se dé cuatro rondas conmigo transmitiendo y me dice que no y es que en ese dispositivo no estaba jugando eso ya lo voy a llamar espérense voy a llamar como me meten esto checaron a las lo de la partida recién es bueno que reciente tienen que salir la parola mira un intento diciendo que lo conoce me dice que juega en iphone r y mirar el dispositivo que aprendió que es iphone es es que no entiendo tema y mira killer si sale las partidas recientes obvio en todos los dispositivos sale y yo me conecto y sale la misma sale la misma eso no hay ningún cambio en lo que se cambia es cuando salen los jugadores recientes con los que estás enfrente pero el reinicio el free fire porque no sé se salió en una batería y tenía un 1 por ciento batería y que killer yo estoy viendo aquí desde la proactiva de mr steven y no está en ningún momento dando rojo con amarillo si da solo amarillo y solo rojo es verdad cuando pega un amarillo amarillo y cuando hoy no esté free fire se ha vuelto muy hacker que cochina a la gente que no puede jugar legal dios mío exacto si es lo que malo son un juego mobile y aparte le metes hacks pero es que eres la más para el universo crack dios a un juego de móvil juego fácil le vas a meter un pack hoy es otro nivel y es que estoy viéndolo o sea no hay no hay no hay no hay duda o sea estoy viendo la repetición y o sea estoy viendo ver si se me escapa algún rojo aquí no pero no no lo veo ya llevo cinco rondas viéndolo así completitos no hay y siempre aunque sea uno con uno que demuestre pero no no está es esperanza dice aquí tengo un amigo el menor si es hacker yo tengo un amigo que lo conoce y le preguntó dice que si usa algo de eso de jailbreak déjame le saco capturas pásame pásame todo eso pásame todo es un amigo que lo reconozca y le llegue lo que me mejor todavía es hacker ahí y es que le estoy diciendo steven que es hacker que me crea no es por el dinero si quiere le di los mil dólares ya no me importa crack no me importa no es el dinero entienda no es el dinero no es el dinero no es el dinero no es el dinero no son los mil dólares no me importa los dos mil los mil dólares no me interesa no me interesan el dinero no me importa Estoy dando a entender De que es verdad lo que estoy diciendo Es hacker Y mantengo mi palabra Mantengo mi palabra Mantengo mi palabra Te pasó captura, pásame la captura ya mismo Todavía no me lo ha pasado Déjame, es que tengo aquí un amigo que Déjame, dame un segundo Cardoso, ¿me estás escuchando? Desmuteate Cardoso, estás muteado ¿Me estás escuchando? Cardoso, ¿me escuchas? Oye No hombre, tú no hablas No te escucho Eh, ¿qué es lo que tiene el tu, car... ¿Me escuchas? Yo no te escucho, mi rey No se te escucha nada No se te escucha el micrófono No se te escucha nada No se te escucha nada Te hablo por... No Re F Por el juego Mándame la idea, mándame la idea Rápido Mándame la idea, mándame la idea Rápido Mándame la idea No, es hacker, amigos Es hacker Es hacker, hacker, hacker Re hacker Re hacker Es un jugador legal Si me transmite Incluso si quiere Le apuesto lo que sea Ese jugador no me gana a mí No me gana No me gana Y es hacker Y eso que yo no soy de PvP Y le gano Lo dejo 7-0 Se hace falta No es... No es legal Perdona, es hacker Steven Escúchame Escúchame Préstame atención El jugador tuyo Ese jugador tuyo A mí me da igual Pero en principal Quiero darte entender Que el dinero no me importa Me da igual si te mando Espero que me importa Espera, espera, espera No, no, no Pero espera Sí, pero aquí tiene que... Tú y yo lo dijimos al inicio Estamos los dos en contra de los hacks ¿Me estás entendiendo? Sí, sí Y quiero que esto sea lo más legal posible Venir aquí a divertirme A defenderme Si ganaste tú Felicitaciones Tu clan lo hizo mejor que el mío No hay mejor No hay manera ¿Me estás entendiendo? El que gane, ganó Perdió, perdió Yo aquí no estoy Y muriéndome por esos mil No te preocupes Que eso es lo de menos Como si te lo doy ahora mismo No me importa Pero real Real Steven Si ese jugador no transmite ¿Me estás entendiendo? No te estoy diciendo Súmame la pantalla Ni págame Ni descuenta Me dame una oportunidad No me importa Como yo estoy perdiendo No importa ¿Me estás entendiendo? No importa Si hoy tengo que yo pagar los mil dólares Pero si él a mí No transmite la pantalla Si quiere contra mí O contra otro jugador Pero que él juegue Él hablando y todo Si, si, si A las cuatro Si quiera Transmitiendo Era el Discord de él O sea Si, si, si Pero por eso Que lo haga Que lo haga de nuevo Que lo haga de nuevo Para que tú veas Es que una ronda Es que lo hicimos Una sola ronda Damos, damos, damos 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 Listo ¿Más a dar a hablar? Vale Sí, sí, sí Por supuesto Yo le exigí al jugador De que se eliminara Porque parecía una pérdida de tiempo Que estuviéramos haciendo eso Cuando la comunidad Quiere ver el otro Pepe, mano La gente está que se muere Por ver a Samir Que es mi última carta Es mi as bajo la manga Es uno de los mejores jugadores Creo que hasta mejor que eri Y lo estamos Es pronto Que juegue la gente Estás Porque juegue Entonces Vale No es una pérdida de tiempo Tuve que cortar en YouTube Porque ya era muchísimo Tiempo de transmisión Y no podía hacer tanto Pues por contrato Y ya sabes Entonces Mira O sea La verdad Es que me parecía Como tal Una pérdida de tiempo Vale Tu mejor integrante Espera Espera Samir Es tu mejor integrante Pues yo creo que Espera Para mí Para mí Es uno de los mejores Del CLK de Spain Y mira como quedó ¿Me estás entendiendo? Es ver a uno de tus mejores jugadores Es ver a uno de tus mejores jugadores Imagínate que a Samir Le pasara eso Bueno No Le pasó a Eric Y le pasó a Diana Todos sabemos que Diana Joder Y Diana perdió 7-1 Diana perdió 7-1 Y yo Pues Yo no me puse A sospechar Yo simplemente acepté la derrota Y dije confío Eric También perdió 7-1 Y es mi mejor jugador Es mi mejor jugador Actualmente es mi mejor jugador Como tal Y también Samir Eric Perdió 7-1 Eric Perdió 7-1 Y yo admití Y confié en Eric Y ganó al final Y yo no me puse Sí pero Steven Steven ¿Qué más te da? Pero ¿Qué más te da? Si es lo único que yo te voy a decir Vale Tienes razón Mira yo no soy pro de pvp Steven Yo no soy bueno en pvp Te lo juro Te lo juro Que si Te lo juro Que si ese men transmite No va a ser lo mismo Te lo juro Es que Es que nada más me dejaste Una sola ronda No que escopetazo Si no me dejaste Marica Pero es que dije Ya basta O sea no Marica Fue suficiente Yo creo que el público Pregúntale a los servidores Y preguntale a los míos Creo que fue suficiente O sea Mira yo Pero no entiendo Por qué no me quieres dar No entiendo por qué Si yo no estoy ganando nada Simplemente me estoy dando Una Tierra de tiempo Me pareció Es que No quería transmitir Todo el evento en YouTube Pero no me Sí pero es que Da igual Lo transmito o no Yo creo que te estoy diciendo Para que yo me quede tranquilo Que sean cuatro rondas Ya fuera pasado Transmitiendo Que todo el mundo vea Que es cierto Yo no entiendo nada Que no sea parte del juego No pero hazlo Pero hazlo Pero hazlo Que vamos a tardar más Porque yo estoy cerrado En que Yo Es lo más hacker que hay Para mí Así Y no voy a cambiar de parecer Si quieres Steven Transfiéreme Mira Transfiéreme Dame tu Paypal Yo te pago por adelantado Yo no voy a jugar con hacker No 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 Ya está Lo dejamos aquí Yo perdí Yo no voy a jugar con hacker La verdad Lo siento Sigo yo en mi trayecto Contra los hacks No te preocupes Mándame el rollo que yo O sea Pero para mí es hacker No para mí es hacker Mándame el tema No pasa nada No se demostró A mí no me va a decir Que se demostró Porque no es verdad Mándame el Paypal Lo espero Y yo te mando el dinero No te preocupes Los mil dólares Eso Eso da igual Pero yo voy La cara Y tu integrante es hacker Chao Mándame el Paypal Que se acabó esto Tu integrante es hacker Y ya está Yo pago los mil dólares Pero yo con hacker no juego Ni comparto Ni nada Si no transmite Y no se hacen las cosas No está Mándame el Paypal Mándame el Paypal Que ya te transfiero tu dinero Ya está Yo pago No pasa nada No pasa nada ¡Gracias!